Sin parar, sigan las felicidades señores en el escenario Disfruta con Clavito y Suchela Vamos a bailar Este corazón El sentimiento de pelo de Ambrosio Este corazón lo que intentó en tú Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era más y no Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú no sé que pido la razón Y cuando tú bailas entiendo el sol Y cuando sorrías te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca superé lo que me iba a pasar Yo no imaginé que ibas a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Por ese amor, por ese amor, por ese amor Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era más y no Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú no sé que pido la razón Y cuando tú bailas entiendo el sol Y cuando sorrías te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca superé lo que me iba a pasar Yo no imaginé que ibas a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Por ese amor, por ese amor, por ese amor Yo no imaginé que ibas a enamorar Yo no imaginé que ibas a enamorar Yo no imaginé que ibas a enamorar Por primera vez Yo no imaginé que ibas a enamorar Te sentí de amor, por primera vez Nunca hay más ni qué, qué más sé de ti Sí, sí, sí Una y otra vez Clarito y Suchera Yo, 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 yo Yo, 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 yo Chale, chale, chale Un clavito de sabor esta noche, chévere ¡Uh, qué rico! ¡Ay! Está bailando, sí